Bienvenidos amigos a Edo al Día, Poscasan TV, en su nueva temporada, donde estaremos en compañía de grandes invitados, como el que me acompaña hoy, el señor Aldo López. Bienvenido Aldo a nuestro humilde programa. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, que está de moda y que está en el tope de la palestra, diría yo, de la información de todos los días, ¿no? Que es el mundo que yo todavía te voy a decir, sinceramente, no lo terminé de entender ahí, para que me ayudes a comprender en dónde estamos, lo que viene, ¿verdad? Y cuál es el futuro de lo que es la criptomoneda, así no. Así es. Correcto. Hoy nos acompaña, como lo repito, Aldo López, que es un empresario con una vida profesional sólida en distintas áreas de negocio de inversión y más de 12 años de experiencia en el network marketing. Es creador de Benefit, cooperación que nació gracias a su pasión de ayudar a las personas a transformar positivamente sus vidas. Ah, porque no solamente trabajas con criptomonedas, trabajas en otras áreas. Así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando de todo, pues entremos en materia. Te voy a hacer la primera pregunta. Dime tú mismo quién es Aldo López, más allá que yo lo haya dicho cortamente. Aldo López es un empresario que se reedita, que se adapta al nuevo contexto mundial de las empresas. Tengo 54 años, cuatro hijos. Yo me llamo que soy de la vieja escuela, de old school, pero hay que irse adaptando. Este es el mundo que más rápido evoluciona. O sea, hoy hay una cosa y a los dos días cambió todo el ecosistema de negocios. Además, nos aceleró mucho el tema de la pandemia a adaptarnos a estas nuevas eras de lo que yo le llamo educación disruptiva e inversiones disruptivas. Así que ese es Aldo López. Sí, mira, hablante de la old school, ¿no? Yo también vengo de la old school, contemporáneo contigo, pero siempre pienso que la old school también viene con la nueva bola, como dice, pero hay que adaptarse. Y tenemos dos mejores mundos, porque no solamente la voy a escuelas, se quedan atrás, pero lo nuevo, si no tienen la parte formativa completa, tampoco funciona. Yo tengo o conozco muchas personas que hacen cursos y se empeñan en grabar videos, 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 y a veces tú analizas por dónde está el contenido, dónde están los ejercicios, dónde está la evaluación. Entonces, la vieja escuela que nosotros la representamos, tratamos de cumplir con todos esos parámetros que ayudan a que la nueva escuela, ¿verdad? También sea la educación mucho más completa. Tengo otra pregunta que me preparó el equipo de producción y es, cuéntame de la organización Benefit. Me dijiste ahorita de ti, habla de la organización, qué es lo que hace, a qué se dedica. Benefit nace en febrero del 2021, el concepto, o legalmente y oficialmente nace el 28 de mayo del 2021. Bueno, después de 13 años de estar en la industria del marketing, de las relaciones, network marketing, como tú le llamaste, multiniveles, que tiene ya más de 86 años, y de los últimos cinco años anteriores al 2021 estar haciendo inversiones en el mundo cripto, encontré que había una falencia, que era la parte educativa en el mundo cripto, que había muchas empresas que aparecían, que al final había fraudes, o personas sin empresas con fraude, pero sí personas que hacían inversiones desconociendo el mercado y perdían sus capitales. En nuestra Latinoamérica India, que estamos tan atrasados todavía en este tema, existía mucho más este desconocimiento. Y tomamos la decisión, primero, ubicamos un problema, educación en cripto, y decidimos crear una academia en educación en cripto, pero con un planteamiento de multinivel, donde convertimos a las personas también en empresarios. Y a medida que hemos ido creciendo, yo le llamo el universo Benefit, es un universo paralelo de negocio. Antes que Zuckerberg hablara del metaverso, ya yo había empezado a hablar de un universo. El mundo se descentralizó ya. Hablar de que las fronteras y la colonización, eso ya es pasado. Ahora estamos más allá, hemos avanzado demasiado rápido. Y las criptomonedas le vinieron a dar a los ciudadanos el poder de decidir cómo manejar sus dineros. Eres venezolano y yo uso en algunas tarimas que el Bitcoin, que es la moneda principal o la de mayor resultado, la más famosa, que no es tan nueva, ya tiene más de 10 años, 9 años y tantos, es la espada. 10 años es un gentío ahorita, que 10 años es una tola. Claro, claro. Pero el modelo de cripto tiene más de 30 años, a ver, los primeros proyectos. De hecho, antes del Bitcoin, Visa, Chase Manhattan, trataron de hacer este modelo de criptomonedas. Yo digo que el Bitcoin es la espada libertaria de Bolívar para nuestra América, porque nos da la libertad a cada uno de decidir qué hacer con nuestro dinero, de no caer en ese mundo de los bancos que nos han esclavizado, regulado, controlado, donde ellos captan capitales, los reinvierten solamente, a nosotros mismos nos financian con nuestro propio capital, nos han cobrado intereses a lo largo del tiempo enormes por usar nuestro propio dinero. Y el Bitcoin vino a revolucionar las criptomonedas. Entonces, Benefit es ese universo paralelo de negocios. Primero, el universo tiene planetas, como el universo donde vivimos. El primer planeta creamos, Benefit Academy. Hoy tenemos dos academias, una de cripto, que además de tener la parte pregrabada, la parte online pregrabada, tenemos entrenamientos en vivo todos los meses. ¿Por qué? Porque hay que adaptarnos. El Bitcoin y las criptomonedas cambian cada semana, cada día hay un cambio. Hace seis meses, el presidente, un ejemplo, el presidente de Colombia penalizaba el uso de criptomonedas y hace una semana acaba de decir que se crea una ley para invertir. Entonces, creamos la Academia de Cripto. Como estamos convirtiendo a las personas en empresarios, después creamos la Academia de Marketing Digital para que sepan hacer el negocio. Y ahora estamos por crear una Academia en Trade. Y es ahí donde nos asociamos con ustedes en la parte del prestigio que nos da esta universidad aquí en la Florida para darnos el aval. El segundo planeta es nuestra propia moneda. Tener una propia moneda. Somos un universo con moneda propia, así como los países tienen sus monedas. El futuro va a converger donde van a convivir monedas descentralizadas con monedas centralizadas. Los estados todos van a pasar a tener criptomonedas. Estados Unidos va a tener el dólar digital. Bueno, ya Biden acaba de decir ahorita que Estados Unidos tiene que crear su propia moneda o regularizar, no va a quedar otro. Me adelantaste en el tema. Todos los países van a tenerlo. No sabía lo de Biden, pero era necesario. Ya estados tienen el dólar digital. Hay dos o tres estados que ya iniciaron ese proceso. Estados Unidos no se puede quedar atrás. Ni México, ni Colombia, ni Venezuela. Todos vamos a tener monedas digitales centralizadas. Pero el poder del pueblo va a tener su capacidad descentralizada. Te diste un ejemplo bueno. Yo que soy venezolano, una de las cosas que más ha crecido en Venezuela son las criptomonedas. Porque es una forma de que la gente pueda controlar su dinero y salir un poco del cerco, aunque estamos metidos los venezolanos en otro país. Como un dato bien interesante, Venezuela hoy es el quinto. Dentro del mundo cripto hay la parte de producir, que es la minería, las granjas de minería. Venezuela es el quinto país del mundo con más granjas de minería. El primero es este, Estados Unidos, que tanto a veces personas sin desconocimiento dicen que es que es ilegal en Estados Unidos. Es el país donde más granjas hay, donde más estados promueven la minería con precios especiales en el consumo energético. Entonces creamos un planeta que se llama Benefit Coin. Ese planeta estamos en la primera etapa. Hemos salido en un Icon a capitalizar una moneda que se llama Benefit. Hoy, el día domingo, cerramos esa etapa y pasamos, migramos a una moneda utilitaria. El Benefit va a ser utilitario. Hoy estamos, un poquito de tecnología, nuestra moneda corre a través de una moneda que se llama BNB, que es de Binance. Pero nuestro proyecto es que a finales del último trimestre de este año tengamos nuestro propio blockchain. O sea, nuestra moneda ya va a ser nuestra para crear una moneda estable, un Benefit Gold, que va a ser una moneda paralela a dólar, garantizada con oro. Pero esta moneda va a tener un uso interesante. El multinivel, que es mi escuelita donde he venido, donde cambié de los negocios tradicionales hace nueve años y decidí obtener mi libertad financiera a través de este esquema de negocios. Entonces, hay muchas empresas emergentes con problemas para el pago a sus asociados. Entonces, Benefit Gold va a ser esa moneda para pagarle o comprar o pagar dentro de la industria multinivel en empresas pequeñas emergentes, especialmente en nuestra Latinoamérica. Ese es el proyecto. Este es todo lo que me has comentado. Debo tener aquí 100 preguntas en la mente, pero lo vamos a tratar en el próximo corte que vamos a hacer de publicidad. Gracias, amigo. Ya volvemos con Aldo López. Hola, soy Camila Loeste y soy graduada del programa de administración de empresas con énfasis en marketing digital en Florida Global University. Lo que más me gustó de estudiar en Florida Global University es que puedes estudiar desde cualquier lugar del mundo con una plataforma súper amigable y es 100% en español y vas a obtener un título universitario norteamericano. Los invito a ser parte de FGU. No se van a arrepentir. Amigos, volvemos con Aldo López. Es una conversación súper no entretenida, formativa, entretenida y de aclarar muchos conceptos. Y se me vienen algunas cosas que quiero preguntarte. Obviamente no soy experto en el tema. Lo que está pasando mucho en España. En España hay ofertas de compañías de criptomonedas y formación que le dicen a la gente, por ejemplo, invierte, estudia con nosotros y ya ten trabajo o invierte con nosotros y vas a ganar dinero. Y ha habido muchos casos de corrupción o de estafa a personas. Lo que estamos hablando al principio, creo. Comisión afuera. ¿Cuál es el medio? Si yo formo una persona, obviamente quiero cantarlo como cliente, ¿cierto? Porque él va a invertir conmigo. Pero ¿cuál es lo que protege para que no pase ese tipo de cosas que personas inescoculosas, que tú no lo eres, pero si hay mucha gente en el mundo, que engañan a la gente ofreciéndole promesas falsas? Yo creo que eso no es de ahora, es de toda la vida. Bueno, de toda la vida. Lo que pasa es que el cripto es como en la puntica ahorita del ANSI que está de moda. Por eso, primero es educación. Si tú no te educas en esto, si tú no conoces de qué trata, puedes caer en estafas, pero también en autoengaños tú mismo. Bueno, lógico. Hoy hay ofertas de monedas que salen al mercado o de inversiones que salen al mercado aparentemente muy, muy atractivas. Y tú entras a aquella promesa, pero no ves si hay una sustentabilidad atrás. ¿Para qué va a ser usada esa moneda o ese proyecto? Perfecto. De hecho, nuestro tercer planeta en Benefit es Benefit Invest. Tenemos un fondo de inversión donde tú pones un capital en Bitcoin y recibes un rendimiento mensual mucho más alto que el que existe en el sistema bancario, mucho más alto de que puede existir en los negocios tradicionales. Pero tienes que saber por qué, en dónde ponemos el dinero. Formar a la gente. Exacto. Informarla. Y ahorita venimos con tres planetas que si quieres más adelante todavía no los hemos creado, pero los vamos a ir creando en el lapso de este año. Y eso también aplica a nosotros porque yo tengo un dicho que dice mucho mi padre que el título no hace a la persona. La persona hace el título. Mucha gente estudia aquí una maestría y dice, bueno, ya estoy graduado de, soy un MBA y ya estoy en el derecho del mundo. Bueno, pero si no te preparas, si no aprendes en segundo idioma, si no manejas redes sociales, si no te relacionas, te vas a quedar con el título en la mano. Y me imagino que este ejemplo tan banal vamos a llevarlo a la parte de la criptomoneda. Tú no puedes invertir en algo que no conoces. Sí, y fíjate, los títulos forman a personas, pero no forman empresarios. Recuerda que venimos, todavía existe un sistema educativo prusiano que en nuestras escuelas educan a nuestros jóvenes para ser empleados, para hacer tareas, que es el homework, trabajo de casa. O sea, te empiezan a hacer, te acostumbran a usar un uniforme, a llegar a una hora, a pasar un tráfico. Ese prusiano. Sí, totalmente. Y con el tema, al final es, cuando tengas el diploma, vas a ir a una universidad, vas a construir un gran trabajo. Cuando sales de la universidad, te enfrentas al mundo de verdad. Te enfrentas al mundo de verdad y ese diploma no te lleva al supermercado y ese diploma no te lleva a tener un resultado. Es una vía. Es una vía, pero esa vía, ahí es donde chocamos a veces, es me educo, pero también tengo que aprender a hacer negocios. O sea, si tú hoy hablas, el 99.9% de los habitantes del planeta saben lo que es la palabra quincena o payroll en Estados Unidos, pero no saben lo que es inversión. No nos educaron. El rico educa a sus hijos para ser inversionistas y ser empresarios. Y el sistema educativo nos ha ido enseñando, ya está cambiando mucho en muchas escuelas, nos ha ido enseñando a ser empleados. Y es ahí donde tenemos ese choque. Yo uso siempre un ejemplo. Nunca olvido, en un diplomado de agronegocios que hice hace muchos años atrás, el profesor venía en autobús, el profesor de economía venía en autobús. Durante el diplomado le ubiqué tres pantalones, cinco camisas y los mismos zapatos. Y tú decías, ¿cómo él me va a enseñar a mí a hacer negocios si él mismo no ha podido mantenerse? Es ahí donde los títulos no hacen, ¿no? Y hoy de la educación, discuto mucho con mi esposa eso porque mi hijo pequeño ya es un empresario, tiene 13 años, ya ha generado dinero y está en este mundo actualizándose de otra forma, por medio de YouTube, por medio de la educación online. Y ahí es donde sí, tenemos que regular o tenemos que tener cuidado también. Claro. Hay mucha mentira, no un pulsito. O sea, mucha información también lleva también mucho libertad. Hay que tener también un punto donde parar ahí. Mira, tú sabes que estaba diciendo algo muy importante, hablando de los prusianos, estaba recordando cuando yo estudiaba y era así. Uno estudia un horario, una cosa, pero ¿cuándo aprendías a crear? Nunca. Eso cambió un poquito con el tiempo, pero no lo suficiente. Yo tengo dos hijas de 16 años y su mamá me iba a preocupar que ellos iban a estudiar. Y yo le dije, mira, ellas van a estudiar lo que quieran, pero vamos a enseñarles a que produzcan o que aprendan a editar, que hagan esto. O sea, muchas herramientas porque al final de cuentas, el título no te garantiza una vida saludable, saludable económicamente. Y es que fíjate que el sistema prusiano que nos educó durante todos estos años a nosotros, y todos los cuatro años, nuestro primer jefe es el maestro. O sea, y la imagen del maestro era de jefe. No era... Unipresente, ahí estaba ahí, el dios. Y la primera palabra, trabajo, que con todo respeto es traba los de abajo. Este trabajo, nos lo pusieron en la escuela, le llamaban homework, trabajo de casa. Nos fueron educando y no nos dimos cuenta para ser empleados en el sistema. Y nos acostumbramos a ir a la escuela, a pasar el tráfico, a todo eso que después es lo que hacen a las masas en las empresas. Se vuelven empleados, tienen un jefe. Por eso es muy interesante, hay un libro sin reglas de la historia de Netflix. Esa es la nueva empresa. Ese es el nuevo sistema de empresa donde todos colaboramos, pero todos también tenemos que aportar opiniones. Podemos aportar, no importa que tú tengas dentro de la empresa un escalafón, no vamos a hablar de un jefe, un escalafón más alto, pero quizás la persona que en el escalafón menor te puede aportar y tiene ese derecho a aportar ideas, a participar. Netflix te lo recomiendo y es un libro espectacular. Se llama Sin Reglas. Sin Reglas. En Netflix no existen las vacaciones. Fíjate, no existe un periodo de vacaciones. Es difícil llegar a eso, a la conciencia de un colaborador que entienda, no hay vacaciones, pero te las puedes tomar todas las que quieras. O sea, si quieres ir un mes, te puedes ir un mes, pero haz tu trabajo. El trabajo lo puedes llevar a la casa, lo puedes llevar a tus vacaciones. Es interesantísimo ese concepto que hizo que Netflix, una empresa que quería, que estaba en quiebra, que iba a ser comprada por Blockbuster, y Blockbuster desapareció. Blockbuster desaparece y Netflix se reedita. Hay dos empresas que son emblemáticas en fracasar, no va a estar en el mundo, que es Blockbuster Video, y ¿cómo se llama la otra? Fugia, que hacía los microfilms. Eso es CODA, que le ofrecieron hacer la partida digital, y dijo que no, que no interesaba. Sí, exacto. Entonces, bueno, esos son ejemplos de todo este... Vamos a hacer un corte aquí con Aldo, el segundo corte programa, y vendremos de nuevo con la tercera y última parte, lastimosamente, de Edualdía TV con Aldo López. Edu Digital Media es una plataforma digital que nació para promover e incentivar la formación, ofreciendo a su audiencia programación educativa de alto valor. Esta plataforma digital cuenta con el respaldo académico de reconocidas instituciones educativas a nivel mundial, así como de destacados profesionales en distintas áreas, gracias a que fomenta el uso positivo y útil de la tecnología y el poder que tiene la educación para transformar e influir positivamente en nuestra sociedad. Nos ubicamos a la vanguardia de plataformas comunicacionales al fusionar tres importantes medios, EduTV, EduMagazine y EduPodcast, en un solo espacio, innovando el ámbito educativo, social, cultural, político y económico. Somos un espacio de comunicación inteligente que busca flexibilizar el conocimiento y ampliar aprendizajes del mercado continental, negocios, finanzas, economía, etc. Te invitamos a vivir una experiencia realmente enriquecedora ingresando a edudigitalmedia.com Somos tu conexión con el mundo. Amigos, de nuevo aquí con Aldo López, la tercera y última parte lastimosamente por hoy, pero tendremos oportunidad de conversar muchísimas veces más. Mira, vamos a hablar de lo que tenemos firmado entre Florida Global University y tu empresa, lo que es un aval académico. Dijiste hace rato, o conversamos, de que una educación sin formación, o una inducción sin una formación verdadera, no lleva a nada porque la gente no se informa. Creo y estamos seguros que lo estás haciendo un diplomado con la parte formativa, entrenamiento, me estás explicando. ¿Qué crees tú que podemos aportarte nosotros a ustedes en este aspecto de lo que es la solidez académica? Bueno, fíjate, es ahí donde vamos a hacer algo novedoso entre Florida Global University y Benefit, porque nosotros tenemos la educación disruptiva que te lleva a la acción y la práctica para desarrollar el negocio, pero el pensium académico, ese poder de darle valor a la información, que no sea solo esa información, te explico rápido, te enseño cómo hacerlo y gana dinero, sino que además venga esa parte cognitiva que la ofrecen las universidades y podemos mezclar. Yo veo el futuro de las universidades. Fíjate, me decías cuando entramos, no somos una universidad 100% online. Es que para mí, hoy mi hija acaba, va a entrar en agosto a Washington, a GW, ¿no? A George Washington University en Washington. Y yo hoy veo que esos cascarones gigantescos, esas moles van a desaparecer, o sea, van a desaparecer los grandes campos. Mira, potencialmente o económicamente, Harvard gana más dinero en sus cursos en línea que en los cursos presenciales. Claro, pero ¿qué hace con los edificios? Las grandes bibliotecas, ahora son cuatro pisos de biblioteca, con un clip tiene más libros a la mano rápidamente. Claro, claro. Van a terminar siendo algunos grandes museos o recuerdos de la historia, ¿no? Como las esplanadas de los centros comerciales van a desaparecer. O sea, yo le pregunto... Claro que los centros comerciales van a desaparecer, ¿no? Sí, totalmente. Se van a convertir en centros recreacionales. Así es. Antes no queda otra. Así es. Mira, yo tengo un hijo de 31 años, si el de 13, que está más pegado a la modernidad, el de 31, lleva cuatro años o cinco que no compra nada en un centro comercial. Todo a través de Amazon, a través de cualquier plataforma. Ya está acostumbrada a eso. Hoy por hoy, por eso las criptomonedas siguen evolucionando. O sea, yo hoy te hago una transferencia de cripto a tu wallet. En un segundo ya lo tienes ahí al depósito y te cuesta cinco centavos de dólar. Y la puedo mandar a cualquier lugar del mundo. Por eso tu país, Venezuela, que has sufrido tanto. Yo tengo personal, en verdad, mi departamento de marketing está en Venezuela. Yo les pago a todos en cripto. De una vez. De una vez le mando desde Panamá, les llega a ellos ahí mismo y ellos cambian. O sea, el mundo está evolucionando y por eso vamos a seguir viendo muchos, muchos cambios dentro del mundo. Las universidades tienen que transformarse. Si no, van a desaparecer el concepto exterior. ¿Verdad qué? Educación en línea, abierta a todos los programas, ayudarlas a que es educación continua, que no es formal, llevarla formal. Porque si no, ¿quién va a querer estudiar una maestría en Business Administration? O sea, obviamente hay que preparar abogados, enfermeros, puede ser gente que maneja empresas, pero son empleados. Igualito, es que eso no va a desaparecer. Pero con una mente y una forma empresarial va a ayudar más a la empresa que donde trabaja. Fíjate que yo veo el futuro igual que como te, va a ser al revés. Vas a empezar primero con una educación informal, disruptiva y luego vas a pasar entonces a una educación más conformal. Claro. Pero no formal y después salir y no saber cómo emplearte. Tú sales con el diploma de la universidad y pides trabajo y te dice, te falta experiencia. Mira, tú sabes que cuando yo estudié, mi papá me dijo, pero tengo dos cosas en mi vida que lo puedo contar aquí. Y siempre lo cuento y Orlando se va a reír. A mí me van a mandar a estudiar para Estados Unidos y mi mamá y yo, no sé por los muchachos, 17 años, ¿cómo lo vamos a mandar para Estados Unidos? Se va a perder, no existe interprano, no existe datos, no sé, no me van a mandar a estudiar para Estados Unidos, usted va a ser abogado. Antes pues nos decían así. Cinco años que le dije, papá, aquí está el título, vamos a hacer otra cosa porque yo para abogado no sirvo. Entonces, ¿qué significa eso? que las cosas prusianas, que te indicaban tus padres porque soñaban que sus hijos tengan un diploma blindado en la pared, ahora no, aquí se habla de ser empresario, emprendedor, ¿verdad? Proactivo, jefe, yo digo que yo soy un jefe nato, ¿verdad? Pero el diploma me dijo a mí que yo no sabía o no servía para eso. Fíjate que los abogados, me has tocado la profesión, es la profesión que va a sufrir más cambios en los próximos años a través del blockchain, que es el blockchain donde corren hoy las criptomonedas, no es solo para las cripto, el blockchain es una cadena de bloques donde guardas una información encriptada que se hace un contrato que se puede contabilizar o supervisar y que además es incambiable en el camino. Entonces los abogados, ya en España lo están haciendo, los contratos, los arreglos, todo lo hacen a través de un blockchain. O sea, hacia allá van los abogados, el abogado tiene que hacerlo. Hoy vemos las audiencias en toda nuestra Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa más, son online. El juez está en un lugar, los abogados en su sede, el acusado o la persona participante en la cárcel y se lleva la audiencia y termina la audiencia y salen. Y si no es la otra, entonces los abogados, ¿te acuerdas? Ahora hay planes que tú pagas 10 dólares mensuales y tienes cualquier documento, cualquier asesoría y se van a un modelo Netflix. Pues tengo un millón de clientes, me van a pagar 10 dólares mensuales y se acabó la traición de un abogado con la pared llena de libros, tengo ahí los diplomas. Yo te voy a decir que me has tocado dos cosas. Primero me tienes que decir que en Cobra 10 yo pagué 25, pago 25 dólares y descargo. El documento que quieras, legal, está hecho. pero encontré en una vez que tenía una consulta jurídica para algo en Estados Unidos y la consulté online a través de unos abogados online. Quiero decirte que me hicieron todo un trabajo que en un buffet me hubiera costado 3 mil dólares porque te cobran 200 dólares o 500 dólares la hora o 100 dólares la hora. Me costó 50 dólares y tuve respuestas y me acuerdo que era un tema con una compañía del mundo del multinivel que no quería, bueno, había algo legal ahí que no querían hacer y yo con las respuestas que me dio este abogado online fue suficiente para resolver el tema y qué interesante, el mundo ha cambiado. Mira, fíjate lo visionario que soy yo. Hace 35 años le dije a mi papá, a mi padre, no vamos. Aquí está el título para hacer otra cosa porque para abogados no sirve, estoy perdiendo todo esto. Es una consecuencia del mundo que vivimos y tenemos que adaptarnos y los abogados que se gradúan tienen que adaptarse a ese mundo. Mira, lastimosamente Aldo, llegamos al final del programa, espero que esta conversión la repitamos, te entrevistemos y muy orgulloso de tenerte aquí con Centro del Parlamento y Liderazgo y la Florida Global University considera que este sea tu casa. Gracias, de verdad que sí, gracias a todos y a Florida Global Union así que especialmente de aceptarnos ser parte de su familia créeme que va a ser un ganar y ganar y un aporte de informaciones entre ambos que podemos desarrollar cosas muy interesantes como el lema de Benefit es gente ayudando gente, es lo mismo, creo que esa manera de que cuando emprendemos un negocio lo enfocamos en ayudar a los demás sin esperar el resultado financiero, el resultado financiero es inevitable, va a llegar, el dinero es energía, es una consecuencia de hacer las cosas de tus acciones y no es al revés exacto, no es al revés entonces mientras tú estés abocado a ayudar a personas el resultado financiero llegará. Tengo dos preceptos en la vida y va a ver lo que acaba de decir, uno, tiene que sembrar siembre para poder recoger, al revés y en estos días me atropellaron, no me gusta andar bicicleta en la mañana y el muchacho estaba desesperado y yo pude haber hecho cualquier cosa para mandarlo y yo le dije no hermano, arreglame mi bicicleta, yo le hice con este sentido, el día que a mí me pase algo espero que me vayan con la misma moneda porque a lo mejor no fue culpa de él entonces es un principio de vida que si las personas lo usaran la gran mayoría del mundo fuera mucho mejor el mundo te devuelve lo que das la ley del karma que tanto se habla lo que hay que analizar ese día si llevabas un suéter del Barça quizás fue a propósito pero en este programa no podemos hablar de deporte porque le ganamos 4-0 y el fútbol tiene memoria corta lo que hace hoy es lo que hace mañana bueno, muchas gracias Aldo por venir amigos esta nueva temporada de Dualdía TV Amposka por Eduvital Media gracias gracias hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!